El pasado mes de octubre Andrés García confirmó en este programa que estaba separado de su esposa Margarita Portillo debido a diferencias irreconciliables entre ambos, situación de la cual se veía bastante afectado. Estamos en el proceso de, pues ya, no tener que lidiar el uno con el otro, ¿no? Espero que le vaya bien y estamos finiquitando las cosas. A tres meses de haberse dado un tiempo, el actor compartió con el público de hoy si es verdad que inició el trámite de divorcio después de cinco años de matrimonio. Señor, si usted se casó, ¿se quiere divorciar? Claro. No le gusta que se hablen de ella, entonces mejor la dejamos para que no me estorbe el proceso. No tiene caso si no hay una relación, ¿verdad? No hay ni más que ahorita. Es una relación de conveniencia mutua que no se ayuda de pareja o ayuda de matrimonio, ¿no? Claro. Entonces eso tendrá que caer en divorcio tarde o temprano. Ya no hubo ningún arreglo con la señora Margarita. Mira, Margarita y yo, pues ya no nos hablamos porque tenemos intereses comunes que arreglar, ¿no? No, ¿verdad? Nos hablamos recientando, oye, mira, ¿qué hacemos con esto? A ver, ¿tú haces esto? Yo hago esto. Pero ya en un plan de ir separando los intereses. Sobre el tema... Al respecto. ¿Deslindada por completo, señora? Es el momento para mí. Estoy bien dentro de lo que cabe, pero no quiero dar ninguna entrevista. No es el momento para mí todavía. El actor espera reunirse a la brevedad con sus abogados y llegar a un buen acuerdo con su esposa, debido a que aún tienen pendientes económicos que deben ser repartidos. Hay alguna posición en común ahorita, ¿verdad? Hay que quitar eso, ¿verdad? Y nada, yo hubiera querido un... ¿Entrarán abogados, señor o Andrés, o cree que lo puedan arreglar como personas civilizadas? Yo creo que lo vamos a poder arreglar. Para hoy, Ernesto Buitron.